Ven y ven y ven y blanco, con un ritmo para todas las ladies, sexy, daddy yankee dice así para usted, gyal, 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 que quieren, ella se quiere ver muy elegante y que la enamoren, gyal, 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 tú diles, que difícil a mi me pueden detener con yankee no pueden con, yankee no pueden con, yankee no pueden con, yankee no pueden con, yankee no pueden. No pueden, no pueden, no pueden, no pueden no, dedicado a las mujeres, todas ellas que quieren romance, ella quiere que la cuiden, quiere que la mimen y que no la maltraten, no quiere que la utilicen, quiere que la abracen, la pierdan y la llamen, ella quiere que la soben, que la acaricien, oye bien, como Romeo doy amor a la girl, porque a todas ellas la voy a complacer, pongas a la voz y olora que al fiel, otra ven y blanco con el carácter. No temas son como muñeco de papel, fácil y aquí bien, fácil de romper, pero yankee man le canta a la muel, vale más que el oro, plata y bronce, gyal, 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 que quieren, ella se quiere ver muy elegante y que la enamoren, gyal, 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 tú diles, que difícil a mi me pueden detener con yankee no pueden, eeeeaa, eeeaa, 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 eeeaa eeeaa, eeeaa eeea, eeeaa, eeeaaaa eeeaa flor eeeaa edica alguna bella eeeaa e spoiled compre un rolex, ella me pide de eso pero quiere que la amen, oye bien, no te canses que alén no paren, música yankee no va a fallecer, estilo siempre permanente, los demás no se pueden establecer, porque elegancia le doy a la mujer, cantidad de gala luce elegante, recuerda daddy yankee pa usted, una verde y blanco combinación a la vez, yal, 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 que quieren, ella se quiere ver muy elegante y que la enamoren, yal, 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 tu diles, que es difícil a mi me pueden detener con y aquí no pueden, ea, 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 ea. ea, 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 e